Música Saludos cordiales a amigas y amigos televidentes que miran Arcotel Informa. Hoy nuestro programa se transmite desde la plataforma financiera gubernamental que se encuentra en la ciudad de Quito. El 9 de julio de cada año se celebra el Día Nacional de las Telecomunicaciones. En esta emisión haremos un recuento sobre esta fecha tan importante para el sector. Bienvenidos y bienvenidas. El Día Nacional de las Telecomunicaciones se establece desde el 9 de julio de 1884, fecha en que se transmitió el primer mensaje telegráfico entre Quito y Guayaquil, casi de forma paralela vino la instalación del cable submarino que nos comunicó con otros países del continente. Más tarde llegó el teléfono y se crearon las primeras empresas telefónicas del país y al poco tiempo llegaron las estaciones de radio y el radiotelefono. Desde esa fecha hasta la actualidad se han producido varios avances tecnológicos que inciden en el desarrollo de las telecomunicaciones en Ecuador, como la modernización de las centrales telefónicas fijas, la instalación de más de 70.000 kilómetros de fibra óptica para mejorar la rapidez del servicio de Internet, la instalación del servicio móvil 4G, el incremento de redes de banda ancha, la operación del cable submarino para mejorar la conexión de Internet, 15 millones de abonados en telefonía móvil, entre otros. Otro hecho importante es la modernización de la legislación que rige el sector. Desde el 18 de febrero de 2015, el país cuenta con una nueva ley orgánica de telecomunicaciones, la cual tiene por objeto desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado, que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos. Las telecomunicaciones constituyen una de las áreas más activas y primordiales de la sociedad, pues influyen directamente en la educación, la salud, la comunicación, la economía y el desarrollo en todo el mundo. Nuestra trivia de la semana. ¿Sabes cuántos abonados del servicio de audio y video por suscripción están registrados hasta marzo de 2018? Opción A. 2.320.820 Opción B. 1.286.789 Opción C. 1.300.000 La respuesta correcta te la diremos antes de finalizar el programa. Un representante del ARCOTEL participó en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones. En la siguiente nota te contamos sobre el tema abordado y todos los detalles de esta intervención internacional. El director técnico de estudios, análisis estadístico y de mercado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Ramiro Valencia participó en el VI Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones efectuado en días pasados de Embaradero, Cuba. Tiene como objetivo reunir a investigadores, a la industria y a los principales personeros de los gobiernos para explicar cuáles han sido los avances tanto en política pública, regulación y los nuevos enfoques de desarrollo e investigación que se están generando en Latinoamérica. La participación del ingeniero Valencia en el Congreso la realizó por haber obtenido una beca en el C.P.R. LATAM, Communication Policy Research in Latin America, y su exposición se centró en el impacto de las telecomunicaciones en la pobreza y la desigualdad en el Ecuador en un análisis del 2009-2010 y 2015-2016. Este proyecto, digamos, tiene como objetivo revisar no solamente el Estado y cuál es el aporte cuantitativo que dan las telecomunicaciones en el mejoramiento del ingreso o en el desmedro de la desigualdad, sino que también busca apoyar de alguna manera la manera en la que los países, en este caso nosotros, debemos optimizar los recursos, de tal forma que logremos la mayor cantidad posible de atención en los sitios menos priorizados y también la atención a grupos vulnerables. En el estudio se propone un análisis y planteamiento de políticas públicas y regulación que en Ecuador se viene generando con el objetivo de mejorar la cobertura y la asequibilidad a estos servicios en las localidades menos atendidas y grupos vulnerables. En otro sentido, también lo que necesitamos o lo que vamos a apuntalar no es solo la cobertura, sino también la asequibilidad. Eso quiere decir que hemos distinguido que existen grupos vulnerables, grupos prioritarios que pudiesen adquirir los servicios, pero no tienen el recurso económico para hacerlo. De tal manera que el plan de expansión también está enfocado a generar planes preferenciales para estos grupos. Además, dentro del análisis y planteamiento de políticas públicas, se establecen temas de reducción de cargos de interconexión, tarifas sociales, planes de expansión focalizados, fomento a la inversión a través de corrección de distorsiones en los cargos económicos regulatorios. La experiencia fue enriquecedora debido a que se aprendió de otros investigadores algunas prácticas que están generando en sus respectivos países para optimizar siempre este impacto que tienen las telecomunicaciones y el impacto causal que tienen en tener ingreso, tener telecomunicaciones y, por lo tanto, empezar a reducir la brecha de desigualdad también. La Arcotel emite normativas orientadas a los tres actores fundamentales del sector. Los usuarios, quienes aspiran a acceder a servicios de telecomunicaciones a precios accesibles y con óptima calidad. Los proveedores de servicios, que requieren regulaciones claras y precisas. Y el Estado, a través del Mintel, que dicta las políticas. En el marco del Día Nacional de las Telecomunicaciones, el Mintel presentó el libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento con el objetivo de dar a conocer la estrategia y líneas de acción, las mismas que servirán de guía para el diseño de instrumentos de implementación de política pública. En la siguiente nota te presentamos un resumen. Las telecomunicaciones evolucionaron para el beneficio de la sociedad. Así lo demuestran las cifras de crecimiento de varios servicios. 15.114.497 líneas activas de telefonía móvil. 10.491.657 cuentas de Internet móvil. 1.194.528 cuentas de Internet de banda ancha fijo. 2.379.768 líneas de telefonía fija. 25.777 marcas o modelos de equipos para el servicio móvil avanzado están homologados, es decir, verificados por la Arcotel. Para conmemorar el Día Nacional de las Telecomunicaciones, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información presentó el libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Asumir el reto de construir la Sociedad de la Información y el Conocimiento es una tarea compleja, pero necesaria, y lo debemos hacer a través de la implementación de estrategias, políticas, planes y líneas de acción que impulsen un cambio estructural hacia la adopción de tecnologías digitales. Es por ello que el libro blanco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento que compartimos este día con ustedes servirá de guía para el diseño de los distintos instrumentos de implementación de la política pública. Este libro contiene varios ejes planteados para promover la sociedad de la información y del conocimiento. Sí, los cinco ejes que establece esta estrategia en el libro blanco son el de infraestructura y conectividad, gobierno electrónico, el tercer eje tiene que ver con inclusión y habilidades digitales, el cuarto eje es sobre protección de datos y seguridad de la información y finalmente el eje de tecnologías emergentes y economía digital. El director del Grupo Mexicano Media Telecom, Jorge Fernando Negrete y el director ejecutivo de ACETEL, economista Jorge Ceballos, señalaron la importancia de contar con el libro blanco. Después de esta hoja de ruta vienen varios documentos, cinco documentos en distintas áreas estratégicas que hablan del compromiso y de lo serio con que Ecuador se está tomando el tema de entrar a la sociedad de la información y ayudar a la transformación digital de la sociedad. Estamos en una época en la cual desde los mismos procesos de manufactura hasta las interacciones sociales están teniendo transformaciones vertiginosas y la política pública tiene que ir de la mano con estos avances de la tecnología. Tenemos con muy buenos ojos que se ha trabajado, se ha dialogado entre el sector público, privado y academia y lo que tenemos que ahora es llevar las acciones concretas para que tengamos éxito en esta implementación. Por su parte el presidente de la República, Lenín Moreno, también envió un saludo para conmemorar este día y resaltó la importancia del sector. Con orgullo, con orgullo puedo decir que Ecuador ya no es la aldea de hace siglo y medio. Poco a poco estamos convirtiéndonos en una sociedad de la información. Con el uso óptimo de las telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicación conocidas como TICS, mejoramos la calidad de vida de millones de millones de personas. Una sociedad sin telecomunicaciones está aislada, retrasada, de espaldas al futuro. Felicitaciones al Ministerio de Telecomunicaciones por presentar el libro blanco de la sociedad de la información y el conocimiento. Como parte del acto se instalaron stand tecnológicos en el suyo Larco Hotel difundió información sobre la homologación de equipos terminales de telecomunicaciones. Si recibiste un mensaje de tu empresa operadora de telefonía móvil en el cual te indican que tu celular no está homologado y que de mantenerse esta situación el equipo será bloqueado, presta atención a la siguiente información. Lo primero que debes hacer es verificar la integridad del celular, es decir, comprobar el código de identificación del aparato denominado E-mail, el cual se obtiene marcando asterisco numeral 06 numeral. Este número debe coincidir con el código que generalmente está en la etiqueta detrás de la batería, en la carcasa del equipo o en la bandeja del SIM card o chip. Si estos códigos coinciden, es decir que son iguales, puedes verificar qué celular esté homologado, para lo cual, debes acceder a la página www.tucelularregal.info, sección Consulta E-mail. Y si el equipo no está homologado, debes consultar en la página www.arcotel.gov.ec slash homologación. Aquí encontrarás los requisitos del trámite y la forma adecuada de llenar la solicitud y el Certificado Internacional de Características Técnicas. Por otro lado, si se determina que el celular está adulterado o su modelo no se encuentra homologado por el Arcotel, éste será bloqueado y no podrá ser utilizado en el Ecuador. La ley es para cumplirla y brindar seguridad. Recuerda que antes de comprar un celular en el país o en el exterior, siempre debes revisar que el equipo esté homologado y que no haya sido reportado como robado, perdido o hurtado, utilizando la herramienta tu celular legal. Estas actividades de control técnico del Arcotel fortalecen las acciones de seguridad que promueve el Gobierno Nacional para nuestro beneficio. Arcotel te apoya. El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ingeniero Guillermo León, y el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Ingeniero Washington Carrillo, asistieron el 11 de julio del 2018 a la Asamblea Nacional para exponer sus aportes y observaciones a los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC. Las observaciones del Ministro de Telecomunicaciones presentan un enfoque técnico jurídico que permitirá enriquecer el debate a los proyectos de reforma a la LOC. Y la otra cosa es, analicemos el artículo 106 de la LOC, este artículo en que establece esta distribución o esta división del 33% para lo que son los privados, del 33% para lo que es la parte pública, y el 34% para lo que son los esquemas comunitarios. Por su parte, el Director Ejecutivo de Arcotel realizó una presentación sobre la distribución y uso del espectro radioeléctrico en el país. Nuestra misión básicamente tiene tres aspectos. Primero, regular el uso del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones. Segundo, gestionar los recursos inherentes a las telecomunicaciones mediante su asignación transparente, licitativa y eficienta. Sigue cero, controlar el uso del espectro radioeléctrico y la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con esta propuesta, orientada más a la parte técnica, las principales autoridades del sector se suman a los distintos aportes generados desde diversos sectores relacionados con la comunicación. Cuidar de tu mascota ahora puede ser una tarea mucho más sencilla gracias a las novedosas aplicaciones celulares. Presta atención al Inge, que nos dará más información al respecto. Hola amigos, hoy hablaremos de 5 aplicaciones que puedes instalar en tu celular para el cuidado de tu mascota. 1. El Dogster.com Te indica el camino al parque más cercano a través del Google Maps o Veterinarias y te ofrece herramientas sociales para interactuar con otros dueños de mascotas. 2. El Dog Park Finder Ofrece, entre otras cosas, listados de cuidadores y parques para perros con los que puedes dejar a tu mascota en el caso de que necesitas ayuda y no sepas con quién dejar a tu peludo cuando viajas. 3. El Spending on My Dog Esta aplicación te permite llevar la cuenta de los gastos, verlos de forma gráfica y exportarlos a una hoja de cálculo para que tu perrito no exceda el presupuesto mensual. 4. My Daily Planner. A modo de calendario, te permite agendar todos los eventos vinculados a tu mascota, recordártelos llegado el momento y borrarlos de la lista cuando los hayas realizado. Nunca más te olvidarás de su próximo corte de pelo o de su medicina. 5. El Pet First Aid Es una aplicación ideal para ayudarte a atender a tu perro en casa ante pequeñas complicaciones de su salud. Cabe indicar que siempre es importante visitar el veterinario. Si queremos saber tus comentarios, escríbenos a comunicación arroba arco hotel punto gov punto c. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes. Respuesta a la trivia de la semana. La respuesta correcta es la opción B. 1.286.789 abonados del servicio de audio y video por suscripción se registraron hasta marzo de 2018. Gracias por compartir con nosotros una misión más del programa Arcotel Informa. Recuerda que puede escribirnos al correo electrónico comunicación arroba arco hotel punto gov punto c. Si desea más información sobre los temas tratados. Revise este y todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube Arcotel Ecuador. Les invitamos a que formen parte de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Y extendemos un agradecimiento especial a todos los canales que transmiten nuestro programa. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.